José Ley Mesa, gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo ha anunciado el lanzamiento de una campaña integral de vacunación contra el COVID-19 en estrecha coordinación con la red de salud Valle del Mantaro. Sí, la Municipalidad Provincial de Huancayo ha realizado la gestión ante la red Valle del Mantaro. En mérito a esta acción se va a desarrollar una campaña de vacunación bastante grande, una campaña masiva en dos puntos importantes. Como es el mercado modelo y las inmediaciones del mercado mayorista entre Ica y Huancas. Esto es el día sábado desde las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 y 30 de la tarde y el día domingo en la feria de la avenida Huancabelica, específicamente en el Coliseo Huancas, de la misma manera desde las 8 y 30 hasta la 1 y 30. Así es que hacemos la invitación a la población de Huancayo. Estamos con una ola bastante perjudicial del COVID-19, no queremos parar nuestra actividad económica. Es por eso que en coordinación la Municipalidad de Huancayo con el gobierno regional a través de la red Valle del Mantaro se va a realizar una vacunación masiva. ¿Esto es para todo el público? Para todo el público lo único que tienen que traer es su DNI, nada más eso. ¿Alguna recomendación muy apartada? En este caso pues las personas tienen que en principio pues guardar la distancia, si están enfermos pues con algún síntoma de este tipo sabemos que no hay pruebas para el COVID, deben utilizar la mascarilla y sobre todo pues guardar pues la higiene del caso a nuestros comerciantes. Entonces no nos olvidemos que el COVID aún no se ha ido, ¿no? Convive con nosotros y a todas las personas a culminar con sus dosis de vacunación respectivas. Bueno, presidente, aparte aprovechando también, hay muchas personas comerciantes que están ocupando las vías. ¿Qué se está haciendo por ello? La queja de la ciudadanía es constante, ¿no? Por ejemplo, hablamos en la calle Piura, el Girón Ica, que han invadido prácticamente no las veredas, ya la pista. El primer punto de recuperación de espacios públicos de este año va a ser ese punto, ¿no? Ya está, ya está programada, ya está diseñada esa actividad, ¿no? Puedo tener la comprensión a las personas, el día de ayer hemos tenido una reunión con la Junta Vecinal, 8 de la mañana tengo una reunión con el presidente de esa Junta Directiva, ¿no? Para poder trabajar en coordinación y ayer se ha presentado el general de la Policía Nacional, nosotros necesitamos exclusivamente el apoyo de la Fuerza Pública a prestación.